Las bolsas europeas se mantienen en positivo a estas horas, salvo en el caso del IBEX 35, que se deja alrededor de un 0,4%. El selectivo español se ve penalizado por las fuertes caídas de más del 4% en Telefónica. CaixaBank ha reducido la histórica participación que tiene en la operadora por debajo del 5% y eso está impactando negativamente. Cabe señalar, además, que el consenso de analistas ha recortado un 30% el precio objetivo sobre la compañía desde enero y hasta este mes de julio. A principios de año tenía un valor teórico de algo más del 8% y ahora ven a la operadora en 5,8 euros. Y hoy las plazas del viejo continente y también los índices al otro lado del Atlántico están celebrando los avances de la estadounidense Moderna en su vacuna contra el COVID-19. Las bolsas estadounidenses parece que continuarán hoy con las subidas después de las alzas de la pasada sesión. A estas horas los futuros avanzan un 0,7-0,8%.